Música ¿Me escuchaste? Sí Decirle algo Fabián Romina, algo ¿Vos estás bien Fabián? Recala mi amor, dejate aquí, no estás haciendo nada malo, dejala Ay, Dios mío, no me voy, chao Acordate lo que tienes que hacer Sí Eh, ¿qué te escuchas? ¿Estás bien? ¿Habla? ¿Qué es lo que te gusta? 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 No, este no es el que te gusta ¿Pero hay un bolso? Eh, Romina Romina, pues abajo Romina Un segundo, por favor Bueno, acá se puede dejar el celular y me puso la atención Y no me puso la atención Entonces, ¿qué te dije? No sé Eh, dame celular, por favor ¿Para qué? Eh, porque no me están fijando Ustedes, estoy pidiendo el trabajo Bueno, lo dejo ahí ¿Sabes? No No, no, te lo pienso dar No, no ¿A la compañera? ¿A dónde? Yo no lo miento No, no ¿O me haces el uro o vos? No, no, me he terminado No, 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 no No, 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 no Ahí vengo, chicos No, 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 no No, 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 no Hola, Rumina. ¿Y tu hermano? Gabriel. ¿Y qué? ¿Fuiste a buscar a la escuela? No, ¿por qué lo harías? Te dije que vayas a buscar a tu hermano a la escuela. Nunca lo dijiste. Te dije hoy a la mañana antes que te vaya. ¿Y a qué irá? Ni nada, no estás escuchando nada lo que te digo. Estás todo el día con ese teléfono. Tu hermano está en la escuela y vos como si nada acá con ese teléfono. ¿Me vas a escuchar? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tu hermano está en la escuela y vos acá como si nada. ¿Eh? ¿Y? Te dije que lo vas a hacer a buscar. No, mentira. Ah, no te opieras. Dame mi teléfono. Uy, Dios. ¿Eh? Me voy a buscar a tu hermano. Pobre. Estuve esperando como vos fuera. Sí, lo dijo hoy a la mañana misma, pero está con ese teléfono, no me presto atención, no sé qué hace. No, eso comúnmente pasa entre los adolescentes, que es cuando el chico se abstrae el entorno por estar con el celular. Es como es pobre. Sí, eso es el problema de ir a ver con el teléfono. ¿Lo vas a hablar con él? Sí, voy a hablar con él. Es muy agradable porque... No, espero que no pase otra vez. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!